En Michoacán, el Partido Acción Nacional exigió a la PGR que se investigue a fondo a todas las personas mencionadas en el video que muestran reunidos a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, y a Rodrigo Vallejo Mora. De la Procuraduría General de la República que no minimice, que no subestime, que no prejuzgue, pero que sí se pueda llevar una investigación profunda que pueda dar con lo que hemos nosotros ya denominado en muchas ocasiones esta red de complicidades político-electorales-gubernamentales. Esto amerita que se haga una investigación profunda, esto amerita que se investigue incluso los nombres que ahí se mencionan, que pues tiene que aclararse para poder solucionar la problemática de nuestro Estado. En rueda de prensa, el dirigente de la Vía Azul, Miguel Ángel Chávez Zavala, y el presidente de la mesa directiva en el Congreso del Estado, Alfonso Martínez, mencionaron que este video solo confirmó una relación que ya se sabía. No debe de sorprendernos a nadie la exhibición de este video, porque era algo que se había venido anunciando desde hace muchas semanas y desde hace muchos meses. La noticia no es tanto el video, la noticia es que salió el video. Acción Nacional ha denunciado con puntualidad desde el proceso electoral todo lo que se ha venido suscitando, nada más ha ido confirmando lo que Acción Nacional ya había denunciado. El dirigente del PAN deslindó a Luisa María Calderón de cualquier vínculo con este delictivo, pues el que se mencione no quiere decir que sea responsable. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.